La gente que está en pareja y convive me va a entender mucho cuando hablo que el tema de la cama es un tema difícil, ¿entendés? No es fácil compartir la cama con otra persona y menos si la otra persona, por ejemplo, es un gran tirador de pedos o si ronca, o si él prefiere dormir con el aire prendido o preferir dormir con el aire apagado Pero ponele que las estrellas y los planetas se alinearon y los pedos de tu pareja son inoloros insonoros no tiene problemas respiratorios y le chupa un huevo el aire Surgió un nuevo problema, que es la bufarra Establezcamos que si los dos estamos durmiendo de espalda y por casualidad yo volteo Vos no voltees, mi amor Vos te quedás durmiendo otra vez de espalda Porque vos volteás y... Me descompone En un momento no sé si es mi pareja o una foca muerta mojada